Dentro, los jugadores de Armando y Milán. 8-12. Larkin. Lanza Quintili. Importante que Quintili se mete el ritmo anotado. Bueno, estaba el cambio de tocos en que decía y después de la canasta vuelve a Manquillo. Porque desaprovechar lo que es una promesa de buena racha, ¿no? Hay que dejar de hacer y Quintili lo refrenda con ese robo. Estaba la Lyons en Larkin con el imádeo. Contraataque, Armani, Hickman. Posibilidad de pasos en la arrancada, al menos los seguidores de Baskonia lo pedían. Quintili que estaba hiperactivo en defensa. Hanga tuya mía, a ver quién acaba esto. Casi lo mate, pero da igual, vale dos puntos. Demasiado alto. La defensa de Shane Larkin y luego se quedó corto en el vuelo, no anotó. Larkin aquí la tiene, mete la puja y le da la risa. Mate Quintili. Conseguido correr ahora Baskonia. Cada vez que encuentra velocidad del equipo de Sito Alonso, repesa para el partido. Sí, lo decía en la previa que es un equipo muy difícil cuando juegan a campo abierto. Dadas por Sito Alonso. Es Hanga quien saca de fondo. Quintili. Quintili, Shane Larkin. Un segundo deben tirar ya. Quintili lo hace a tiempo. Con la venta, la nota Quintili. Que creo que de esa forma lo que lo da refrendar el ser el mejor jugador de su equipo en la primera parte del partido. Y además situar a Baskonia. Uno arriba al descanso. 3-8. 3-7. De bote Hanga que saltó y sin ningún impedimento. Badinger va a llegar. Está hábil. Se pasa la bola por detrás y termina anotando Shane Badinger. Jugando Baskonia. Badinger, Tilly. Va a anotar Sinchiarini. Pero es mala idea dejarle tantas facilidades. Qué desastre. Se quedaron dos jugadores de Armani Milan. También Seidlarkin. ¿Cómo está? Tilly que encontró el panorama despejado. Es su día. Sí, tienen que aprovechar a Quintili porque está muy, muy... Diría para que Baskonia estuviera manejando el partido con mucha comodidad. Quintili. Hoy Quintili tiene todos los registros. El defensivo. Quina para que lance el triple. Fontequio. Larkin. A volar. A correr. A acelerar. Quintili. Manotazo a Vaz. Equipo que va a rebotear. En la máxima competición continental. Quintili. Se hace el silencio. Anota Quintili. A revolverse. A sentirse cada vez más nervioso. Porque ve que su equipo... Bueno, yo creo que han hecho muchísimo hincapié en él. En que no abusara tanto del tiro exterior. Y ha ido mejorando. Al final es un jugador con unas características de juego que hacen muchísimo más daño desde cerca. Larkin Quintili. Triple Quintili. Anota Quintili. Él va al margen de la estadística del resto del equipo. Hickman se topa con el aro. No anotó. Rodrigo Boas sin Larkin. Gestionando ya los tres últimos minutos del partido. Vasconia para cerrar, concretar la victoria. Larkin. Puerta atrás. Juega del exterior. El mundo al revés. A quien le gusta lanzar y lo hace muy bien. Anotó. Matz van. 39-66. Larkin. Vasconia. Que va a afrontar la próxima semana. Cuando termina la acción con el mate, Jay Badinger.